Ay, ya pueden decir que tú me dejaste, te doy el permiso, que hables lo que quieras Ay, ya pueden decir que tú me dejaste, te doy el permiso, que hables lo que quieras Pero no podrás negar que tú me adoraste, que fui yo quien te dejó por tu fregadera Tú sabes como soy yo, libre como el aire, y no vas a hacer conmigo todo lo que quieras Enamorado, enamorado yo soy, yo no lo niego que a mí me gustan toditas Voy a la costa y más enamorado soy, a mí me gustan blanquitas y morenitas Si estoy en medallo, busco una paisita, si voy al chocó, una morenita Si estoy en medallo, busco una paisita, si voy al chocó, busco una negrita Enamorado, enamorado yo soy, por eso siempre he sido libre en el aire Andrea y Andrés Espicia, el popular churro Juan Pablo Batieta y mi compadre Eduardo Alibáñez Juan Pablo Osorio y su herida y yo, en el Cairo Jaime el Conejito y Leonardo Álvarez ¡Gracias!